La negra vuelve a sonar nuevamente y la puso a sonar la guerrilla Hoy vuelve a sonar la negra nuestra piedra tan divina Si no es por los secuestrados no se vuelve a dar vitrina La negra vuelve a sonar nuevamente y la puso a sonar la guerrilla Ya tiene listo el turbante y su conjunto amarillo para darse el pantallazo por cuenta de los guerrillas La negra vuelve a sonar nuevamente y la puso a sonar la guerrilla Que pesar que el pantallazo de la negra un par de días siempre nos cuesta el secuestro de un grupo de policías La negra vuelve a sonar nuevamente y la puso a sonar la guerrilla Que de la selva no siga sacando más colombianos que más bien le lleve a Chávez al pueblo venezolano La negra vuelve a sonar nuevamente y la puso a sonar la guerrilla La negra vuelve 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 a sonar la guerrilla Gracias por ver el video